Bueno, buenos días. Esta semana queremos invitarlos nuevamente a lo que ya llevamos adelante desde la Secretaría de Cultura, este tradicional ciclo de música popular que lleva 12 años en nuestra comunidad. Y bueno, en esta fecha, una fecha que hace al folclore, una fecha junto a Ángela e Irene, que vamos a vivir el sábado 19 a partir de las 21.30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. Realmente una alegría poder compartir un escenario, poder estar, tenerla, contar con la presencia de Ángela e Irene, con su gran trayectoria en el folclore a nivel nacional e internacional. Así que esperando que toda la comunidad Maipú, como siempre decimos, se vuelque, vaya a apreciar los artistas que con tanto cariño pensamos para que la comunidad pueda compartir y apreciar. Y formarnos también en este culto a la música, en este profundo sentir que hace al folclore en una noche del ciclo de música popular Maipú en concierto. Le vamos a contar un poquito de la vida de Ángela e Irene, esta cantante, Ángela e Irene Gola, que comienza su carrera profesional en General Pico, ella es pampeana, identificando desde sus comienzos, se identifica con el estilo del folclore. Llega a Buenos Aires en 1975 y tiene un madrinazgo de la gran artista Mercedes Sosa. En 1977 gana el Festival de la Canción de Cosquín con el tema Cruz de Quebracho. En el 79 graba con quien sería uno de sus grandes maestros y compañeros y un gran amigo que es Ariel Ramírez. Con él, bueno, dedica gran parte de su vida artística a recorrer el país y diferentes escenarios. De esa relación musical surge su primer trabajo de larga duración. Ariel Ramírez presenta a Ángela e Irene, se llama El Material, y este trabajo la instala definitivamente en los grandes escenarios de la capital y del interior. Bueno, hay mucho para contar de su trayectoria y de su arduo trabajo, pero lo que creemos que es fundamental, que vengas, que te sientes cómodo en las butacas del teatro, que aprecies y que disfrutes de otros de los grandes momentos del ciclo, junto a Ángela e Irene, este sábado 19 de agosto a las 21.30 horas.